Bienvenidos otra vez al canal En este video voy a estar respondiendo Algunas de sus preguntas Que ya sea me dejaron en Facebook Que puse Hay una preguntita Y en Instagram también la puse Que son las dos redes sociales que tengo Casi siempre ahí es donde Publico las cosas que hago O pistas para el próximo video Y bueno Vamos a comenzar con esto También tomé algunas que dejaron aquí Porque ya veo que muchas no me siguen En mis redes sociales Y bueno tomé algunas de las que siempre Dejan en los videos Y bueno empecemos con esto Primera pregunta ¿Qué te motivó para comenzar a subir videos? Pues el hecho de ver A las personas A los youtubers Ver hacerlas a ella Esto me gusta Y yo dije ¿Por qué yo no puedo hacer eso? O sea Tengo que darme una oportunidad Si no funciona Pues bye Ya Nunca lo vuelvo a hacer Pero sí Fueron en sí Ellas Y En que me gusta el maquillaje Me gusta Todo esto Y sí Pues Viendo Prácticamente YouTube Me inspiró Y las fotos Y las fotos De los maquillajes Y esas cosas Y yo sabía que lo podía hacer Porque yo creo en mí Y sí Segunda pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de grabar? Pues Prácticamente yo grabo sola En mi casa Con mi celular Me siento Y sí Digo vamos a grabar Pues Lo que más me gusta es Interactuar con ustedes O sea Que a ustedes les guste lo que hago Sus comentarios Y Todo El hecho de que a ustedes les guste Que estén aquí Apoyándome Eso es lo que más me gusta Editar no tanto Pero bueno Tengo que hacer Lo mismo que les deje ahí Todo el video De media hora Pero sí Número 3 A los cuantos años me embaracé Bueno no es tan De que esté tan grande Ni esas cosas Pero Me embaracé A los 17 años Y Pues Sí Me alivié ya teniendo los 18 Pero sí Me embaracé Cuando tenía 17 años Número 4 ¿Cómo te enseñaste a maquillar? Pues Prácticamente viendo videos de YouTube Y Intentando Haciéndolo También O sea Al principio no era tan buena Bueno Tampoco es que ya sea tan buena Está una experta en maquillaje Pero Sí Prácticamente Recreando lo que veía en los videos Así fue como empecé Número 5 ¿Cuáles son tus YouTubers favoritos? En sí de todos Pues Ahorita estoy Obsesionada Bueno no obsesionada Bueno sí De una YouTuber Que se llama ¿Cómo se llama? Paulette Que se llama Paulette Ella tiene una sección Que se llama El misterioso caso Ella hace casos Tipo como Dross Ella lo ha dicho Que son tipo como Dross Pero De casos que han pasado En En muchas partes del mundo Desapariciones Y esas cosas O muertes De famosos Algo así Y ahorita estoy muy obsesionada Con ella Con sus videos De misterioso caso Me encanta En sí Pues también me gustan El Rubius El Rosy Pau ¿Quién? Beauty by Nena Nena También me gustan Muchos sus videos Creo que son los que más veo Ahorita Los de Pau Los de Pau Paola Kawaii Los de Paola Los de Paolette Y los de Nena Creo que son los únicos que veo Desde que empecé a hacer esto de YouTube Casi no me gusta Tanto ver videos Más que esos Y pues sí La otra La siguiente pregunta es ¿Cómo reaccionaron tus padres al embarazo? Ay ¿Por qué me hacen estas preguntas? Bueno Eh Pues se podría decir que bien Porque Pues ¿Qué más podrían hacer? De modo que hicieran que abortara Y eso no está bien Pero sí reaccionaron bien Lo tomaron muy bien Pues ya que Pero sí reaccionaron bien Lo tomaron bien Me apoyaron en todos los momentos Y pues Aquí estamos Me preguntan ¿Cuándo grabo? ¿Qué? ¿Cuándo grabo? Que si de día O si de noche Yo grabo de día Prácticamente como Entro a trabajar Bueno Tengo que cuidar a mi hijo Después Entro a trabajar Grabo en el tramo En el que él se duerme Casi siempre se duerme De 12 Pues si yo me entro Al trabajo a la 2 Me tengo que ir A la 1 y media Grabo en ese tramo De 12 a 1 y media 1 a 20 1 y cachito Pero sí Grabo en la Yo trabajo en una boutique De ropa Soy Cajera Vendedora Bueno Más vendedora Bueno Es que es de las 2 Porque en sí No hay una cajera Yo la tengo Yo la tengo que cobrar Y esas cosas Pues sí En una boutique De ropa Sí Cuando haces Videos de maquillaje Así te vas al trabajo O te maquillas De otra forma Los videos de maquillaje Que he hecho Los he hecho Prácticamente Bueno El primero que subí En ese tiempo Creo que no estaba Trabajando O sí No recuerdo Creo que no Pero no Y en el último video Pues iba al trabajo Y no No me fue así Porque se veía muy Muy de fiesta Como que estaba Muy arreglada Y no Me maquillo de otra forma Normal Sencilla Pestañas Base O a veces ni base Solo Las cejas Las pestañas Labial Y ya Y Sí Varias veces He intentado Grabarles Porque Pues De esas veces Que me dan ganas De experimentar Con las sombras Que tengo Y Hago Según yo Maquillajes bonitos Un día Me fui al trabajo Maquillada Así Como de tonos Moraditos Con rosa Que me gustó Bastante Y no se los pude Grabar ese Pero sí Les voy a dejar Una foto aquí Casi no se me ve Pero pues Sí fue la única vez Que me fui así Si te tuvieras Si te tuvieras que teñir El cabello De algún color Fantasía ¿Cuál sería? Uf El cabello Bastantes veces No de todos colores Del mundo No de todos los colores Ni arcoiris Ni esa cosa Pero sí Pero sí Me lo he teñido De muchos colores Los voy a dejar Por aquí Si tuviera que teñírmelo Otra vez Creo que sería Me lo quiero teñir gris Pero me da miedo Porque es un tono Muy Muy alto O sea Prácticamente Tienes que teñírtelo Hasta Casi blanco Y aunque mi pelo Según todos Es muy Fuerte O sea Casi nunca se me maltrata Cuando Me lo teño Me da miedo De que se me haga feo Esas cosas Creo que es el único Que pudiera O arcoiris De todos colores O no De No todo el cabello Pero sí Una parte De Los colores Del arcoiris ¿De dónde eres? ¿Y qué edad tienes? Soy de Monterrey Nuevo León México Aquí nací Aquí viví Y viviré Por el siglo Los siglos ¿Ven? Sí De aquí Aquí vivo Aquí viviré ¿Y qué edad tengo? Tengo 18 años Ya Casi Cumplo Los 19 Que Pues Sí Mi cumpleaños Es el 13 de agosto Aunque Eso no me lo preguntaron Pero ya sé Que van a dejar ¿Cuándo es su cumpleaños? Pues sí El 13 de agosto Llamerito Llamerito ¿Tienes hijos? Pues Creo que sí O sea Sí Creo que ya Ya les respondí Bastantes preguntas Como para Terminar haciendo esto Hasta el último Tengo un hijo De 10 meses Un bebecito Que se llama Santiago Y pues Sí A ver Si les puedo Dejar una foto Por aquí Para que lo vean Lo conozcan ¿Qué lugar Me gustaría conocer? De cualquier parte del mundo De cualquier parte del mundo Creo que me gustaría conocer Japón Japón Aunque está muy lejos Pero hay muchos lugares A los que quisiera ir Japón Argentina Colombia Este A la Ciudad de México También Guadalajara Y sí Son algunas de las partes Que quisiera conocer Ah También España Madrid Barcelona Sí ¿Qué opino? Esa es la última pregunta ¿Qué opino Sobre las que critican Mi aspecto? Bueno Pues La verdad Es que Hay algunas personas Que dejan comentarios Muy feos Sobre eso Hay algunos Que sí me afecta Hay otros que no Pero no Los tomo tanto en cuenta No quiero Faltarles al respeto A esas personas Pero pues Una muchacha Lo dijo Creo Bueno He leído Que muchos Lo ponen De que Dicen Por lo menos Ella Se pone Brackets Y ya Y O sea Tú no Esa capacidad Que tienes De pensar De juzgar A la gente Así Como de que Te da cosita Ver que la gente Sea así Pero bueno ¿Qué más haces? Así es la vida Así son las personas De malas Y esas cosas Como les digo Unas se me afectan Otras no Y bueno Así concluimos Este video Espero que les haya gustado Si quieren una segunda parte Dejenme sus preguntas Voy a tomar preguntas De todos De todos los videos De aquí en adelante Y en algún día Voy a volver a hacer Otro video Sobre esto Si quieren más preguntas Pues dejen sus dudas Sobre mi Sobre el canal Sobre que quieren que haga Dejenme ideas Dejenme ideas También porque No es que no tenga ideas Sino sí Pero también quiero ver Que les gustaría ver a ustedes En este canal Y pues sí Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues nada Nos vemos en el próximo video Chao Chao